En el barrio Los Músicos cuatro hombres ingresaron a una residencia en horas de la madrugada del 6 de julio donde amordazaron a los ocupantes del inmueble para luego hurtarse 8 millones de pesos en efectivo y 50 millones en joyas, así lo manifestó el mayor Johnny Padilla. A eso de las 2 de la mañana ingresan a una residencia en dicho barrio unos individuos los cuales colocan estado de indefensión, allá las personas las amordazan y proceden a hurtarsele unos elementos, especialmente un dinero que tenían ellos allí como también le hurtan unas joyas, unos elementos de fácil transporte nada grande nos queda en la casa, pero si igual se hurtan un dinero y unas joyas que es así como lo más importante. Según el oficial, los residentes afectados llevaban dos meses aproximadamente de estar viviendo en la capital del Cesar, luego de llegar procedente de Venezuela. La información es que ingresaron unas cinco personas, entraron cuatro personas por la parte de atrás esto nos reviste una especial atención, ya que allí hay vigilantes informales que no vieron nada, ni sospecharon nada, ni detectaron nada cuando los delincuentes salieron por la puerta principal de la casa. Por otra parte, el uniformado dijo que esta modalidad de robo es información plena de personas que conocen el movimiento de los propietarios de la casa. El dinero se lo hurtan, llegan directamente por el dinero, preguntando exactamente por el dinero y hay unas informaciones de mucho valor que están siguiéndose las investigaciones tratando de establecer quienes pudieron ser los responsables, pero obvio es un delito, esta clase de delitos siempre son delitos que son colocados, o sea, métasen a esta casa, lleguen aquí, allí tienen tal parte, está guardado en tal parte, bajo esa permisa es que los delincuentes actúan, ellos no se meten a una casa a ver qué encuentran, ellos se meten bajo esta figura de una manera muy precisa y muy exacta. Desde allá las autoridades se encuentran desarrollando las investigaciones pertinentes para capturar a los responsables de este hecho.